La 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 la, bueno entonces, cuando llegas en mi canalino hablamos y podemos ir y comemos. Y no te has tocado la voz mía. ¿Qué te iba a decir? No nada, nos vemos entonces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bien! Buenas, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Y. Vale, 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 bueno entonces tenemos comunicación limita y donde podemos ir. Y vamos viendo cómo vamos bien. Ahí se va a lo de ahí fille. Bueno, bueno déjame. ¡Va nada! Ahí dije. ¡Suscríbete! Más despierto y hay que meterse en ese tipo de problemas, ¿no? Pero estoy un poco tranquila, ¿no? No puedo estar consciente, ¿eh? Que estoy tranquila, ¿vos? Que ahí también yo te voy a entrar. Bien, pero al contrario. Conmigo vamos a entrar. A traer que escucha música. Una tarde linda, ¿no? Si cambias de idea, ve tía, ve tía. Si cambias de idea, ve tía. Si cambias de idea, ve tía. Las naras ayer. Das escuelas antes la película. Habermate el ano 21, ¿no? Y ya traje de la idea. De las 2, 4, 4... Habermate un hangvil, al 249, ¿no? Habermate un hangvil. No tengo el hangvil. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Mirá! No sabía, no había, no había Conmigo vamos a estar tranqui a escuchar música Una tarde linda Soy